Y que pasa chabalería, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Detective Pikachu, estamos en el almacén, vamos ya A buscar que es lo que hay aquí, eh, que estaba haciendo Keith aquí Meta, meta Anda, mira El rubio petado, Alexander Wilde, capataz de la fábrica El señor Norman Ah, que aquí, que Norman es Keith, ah, vale, no, no lo se vea Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por ocho de donde somos los únicos en este piso, empecemos por explorarlo bien Mientras vamos a ver que se cuece en el piso inferior, seguro que no te vean Vale, tendré mucho cuidado, descuida Vale Aquí en el piso de arriba no parece que haya mucho ¿Qué cajas? No ha llegado a ningún sitio por aquí, ¿no? Está cerrado esto Por ahí no hay nada Altavitim, ¿quién es que nos encuentran o qué? Por esa escala esa va abajo Antes de bajar observemos con detenimiento lo que ocurre desde este piso Y como observo Aquí, ¿no? Mira aquí ¿Qué tal si nos asomamos por aquí? Ten cuidado, no nos vayan a ver Pero mejor que no nos acerquemos mucho, eh Siguen hablando ¿Eh? ¿Todo en orden? Sí, todo como siempre Muy bien, y sigue así Ya sabes cuáles son las órdenes del capataz No quiere ver ni un rato hasta por aquí Parece que la situación se complica Hay mucha seguridad Pero mejor que guardemos la distancia Sí, parece que siguen hablando Hay unos metas sacando mercancía de la almacén Esas cajas parecen muy pesadas No creo que estén llenas de viales en la sustancia R Parece que solo hay un punto de acceso Ahora tiene la puerta abierta para carga y descarga ¿Quieres que hubiera yo aquí? Hay unas escaleras, pero no podemos bajar por allí sin que los vean Sí, los vigilantes están muy atentos ¿Qué era lo que vemos? Ese plan lo dejaremos como último recurso Ni último recurso ni nada Debemos actuar con cautela Se caga, tío, se caga Aquí no podemos ver mucho más Fíjate bien, aún queda cosas para examinar ¿Qué más quieres examinar aquí? Aquí hay un container ¿Qué más quieres que examine? ¿Qué más quieres que examine? ¿Qué más quieres que examine? Vamos a escuchar lo que dicen Joder Pues símelo Oye, ¿qué hay en la sala de fondo? ¿Te han dicho algo? Ellos también te han dicho que está prohibido acercarse, ¿no? No digan nada a nadie, pero allí almacenan suero de cultivo ¿Qué es eso exactamente? Ni idea Yo me enteré de casualidad Cuando veía a Keith hablando con el capataz Mencionaré también que cierta persona que trabaja aquí es la única capaz de encargarse de determinada tarea Esto es chitón, ¿eh? Tranquilo, no quiero averiguar qué pasaría si me meto donde no me llaman Parece que Keith ha estado aquí Y supongo que el capataz de este almacén es el hombre que hemos visto hace un hombre Han dicho algo de suero de cultivo Esos sueros son para cultivar células, ¿no? Si tienen que ver con la sustancia de re... ¿Será lo que estoy pensando? Yo diría que sí Deben estar cultivando células de Mewtwo y el encargado de la tarea se encuentra en la sala del fondo del almacén Espera, siguen hablando Pues estemos atención a lo que dicen ¿Ha venido hoy? Todavía no Digo yo que vendrán un rato Espero que venga pronto Es una ricura Solo con verle se me quita las penas Hoy le he traído unos cuantos dulces Hablan de rata, ¿verdad? No sé, ¿dónde crees que guardara ese tipo de dulces que ha traído? ¿Eso es lo único que te importa? No tienes arreglo Creo que no hace falta que sigamos espiando Si continuamos aquí podrían descubrirnos Vale Hemos obtenido bastante información Espírate, así que no te olvides de apuntarlo todo en el cuaderno para que no se nos olvide Sí, hay vigilantes Si intentamos ir a las paredes Nosotros vamos a caer de pronto Vale Hablaban de darle dulces a alguien Que yo creo que se estaban refiriendo claramente al rato Entonces, ¿cuál es la solución aquí ahora? Irnos de buscar al rato ¿Puedo salir? ¿Qué hace el gorbo allá a buscar al rato? No sé qué quieres que haga Pikachu Vale Toma nota de su aspecto ¿Y cómo quieres que tome nota de su aspecto? ¿La sumo otra vez? Ya han dejado de charlar Estás atento Sí, por aquí no va a pasar ni una nota Creo que no hace falta que sigamos espiando Vamos a ver Yo aquí no tengo tampoco muchas opciones Bueno, me puedo sumar a lo mejor desde aquí atrás Amigo, vale Me puedo sumar desde aquí Vale Cajas, muchas cajas Varias cajas apiladas ¿Qué habrá dentro? Desde luego parece más una fábrica que un almacén Una cinta de transportador aquí Un carrito Aquí hay alguien Es un peón del almacén No se le va a trabajar muy bien de su esperador Porque como le pone muchas más ganas Ese macho parece estar sellando cajas Le pone mucho empeño Seguro que le sirve como entrenamiento Aquí sigue habiendo un montón de cajas apiladas El carrito de este Unas escaleras Un escalera de mano Podría servirnos para bajar a piso inferior desde cualquier punto Sí, pero no podemos ir a recogerla Ir a recogerla Debemos buscar otro modo de bajar Es un cuadro eléctrico Un panel Sí, podríamos cortar la luz del almacén Ya hemos examinado todo lo que alcanzamos a ver desde aquí Nos estamos arriesgando mucho Será mejor que dejemos asomarnos por si nos ven ¿Eh? ¿Qué es eso? Oye, Pikachu, no te asojes tanto a la barandilla Que te vas a caer Pero es que no veo bien Si estiro el cuello un poquito más Se va a caer, ¿verdad? ¡Dios! Dime, Pikachu, que no te has asustado y has gritado ¿Pero qué? Era tu hilo lo que me llamó la atención Pikachu, baja la voz que nos van a pillar Tienes razón A mí no me vengas con esas La culpa es tuya por asustarme El piso abajo guardan cosas muy ricas Y te has colado por hacer pártelas Últimamente has reforzado la seguridad Así que le resulta más complicado que antes Hable un bocado al contenido de las cajas Y estabas expresando la situación desde aquí arriba Cuando no los has visto No eres el único que quiere bajar al piso inferior Pikachu, no es el momento de conversaciones Te van a oír los peones del almacén Perdona, tienes razón Espírales, ¿por qué no hablamos en algún lado De este primer piso con tranquilidad? Espírales también se ha colado en el almacén como nosotros Ahora no te preocupes por espírales Concéntrate en dos bonapuntes Si, Machamp no creo que sea un problema Yo tampoco estoy muy contento con tanto personal de seguridad rondando ¿Qué sabes de esos manjares deliciosos que dices que guardan aquí? Están dentro de las cajas y transportan los Machamp y huelen muy bien ¿Te refirió a las conservas que manejan en este lugar? ¿No dijo alguien que pastaban? Es probable, pero cada cual tiene sus gustos ¿Te pasas el día colgando un hilo? Tienes que ser muy resistente si aguantas tanto ¿Y tu hilo sería incluso capaz de sostener el peso de una persona? Impresionante Oye, ¿me dejas probar si aguanto vives? Dice que gratis No, que antes le traíamos un manjar como pago Menudo negociante Sí, claro Pero yo no le voy a poder traer nada al espinara Hombre, el espinara puede ser importante para bajar, ¿no? No, no ¿Y qué tengo que hacer? ¿Tengo que darle algo a la espinara o...? Hombre, el espinara puede ser importante en una entrada Jejeje Ya que puedo wonderfully ver ahora Vamos y agarramos información ¿Qué, qué, 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 qué? Un detalle necesita stamina ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 Todas las que voy Pues me tengo que poder asomar desde otro lado entonces Ah, mira, joder Venga Mira, es el hombre de la foto Sí, parece ser el jefe del cotarro Además no les quita el ojo de encima a los peones Me alegro de no trabajar aquí, pero dos, tres ¿Qué hay las cajas estas? ¿No me deja mirar las cajas? Está sustituyendo unas cajas por otras ¿Será una inspección? Parece que tienen mucha mercancía defectuosa Están conversando Este es mi primer día de trabajo aquí Bienvenido, te voy a explicar cómo funciona esta fabricante Antes de nada Muchas gracias Hostia, que esto es una fábrica Bueno, sea lo que sea, prestemos atención a lo que te dicen Sí Al final he oído que no podemos perdernos ni un solo detalle de la conversación Sabes que fabricamos aquí, ¿no? No, me temo que no lo sé Venga, ya ha venido sin saberlo Fabricamos comida en conserva ¿No has visto el anuncio? Nuestro slogan es Apesta que alimenta Ah, sí, ese anuncio tambor Digo, a ver si ven que sale Maxi Chattot cantando Así que la sustancia R no es el único producto que sale de aquí Están montando un buen negocio como tapadera, los muy listos Es decir, que esa mercancía tan olorosa se trata en realidad de alimentos en conserva Serán en conserva, pero por el olor que desprende no diría que se conservan bien ¿Podría seguir hablando? Se enrollan como las personas ¿Eso es todo acerca de tu trabajo aquí? ¿Lo has entendido? Sí, muchas gracias Así me gusta Ah, casi me he olvidado de decirte algo importante Pase lo que pase, no pulso es el interruptor junto a la cinta transportadora Por supuesto ¿Puedo preguntar el motivo? Ese interruptor controla la cinta y si se pulsa por descuido podría provocar imprevistos ¿A qué se refiere? Espera, es un tipo que empezó a trabajar hace un tiempo Lo pulsó sin querer y provocó que la cinta cambiara de dirección Por su culpa se armó una buena en la sala de atrás Tardamos varias horas en devolver toda la normalidad y a qué pasa se puso furioso Lo pusieron de patitas en la calle, claro Entiendo, tendré mucho cuidado para no causar problemas Parece que se toma muy en serio cualquier interrupción de la producción ¿Y qué ha hecho? Que no me han acabado A ver qué dicen ahora ¿Puedo hacer una pregunta? Bien ¿A dónde conduce esta puerta detrás a mí? Parece que todo el mundo evita acercarse y me preguntaba si es por algo en concreto Te lo voy a contar, pero que no salga de aquí Verás, en esa sala trabaja un científico Está desarrollando nuevos productos A saber, el Capatán nos tiene dicho que no nos acerquemos por nada del mundo Entonces no cabe duda de qué es eso Me encantaría ver qué está desarrollando ahí Tal vez podría ofrecerme a ayudarle con sus experimentos Y si te ocurra y no le digan nada a nadie O alguien se entere de esto que te he contado, me despedirán a mí también Sí, hemos oído de esos Sí, me han dicho que hay un científico Seguro que es el hombre de bata blanca que sale en una de las fotos Y está en la otra sala Eh, ¿qué está de aquí? Seguro que dijeron los peores esa debe ser la puerta de la sala que buscamos, ¿no? Sí, allí se encuentra el científico Las prisas no son buenas, exacto ¿Qué más quieres que salga? Esta es la alarma de incendio Si pulsamos el botón, ¿qué crees que pasaría? Dos astienes, está claro que se armaría un buen lío Lo cual no es una idea de verlas Ve, haz el gol Vuelve, haz el gol, Pikachu lo decía de broma No, no Por todos los peores Eh, no, no era broma ¿Por qué no? ¿Sería ese el interruptor de la cinta? Eso diría yo Por lo visto sirve para invertir la dirección de transporte de la cinta Vale O sea, ¿qué más quieres que mire aquí, Pikachu? ¿Está estornudando este? Estos son diálogos ya repetidos ¿Habrá alguna estancia al otro lado? Están saliendo cajas al otro lado Muy bien, ya hemos examinado suficiente Solo para mirar esa mierda, tío Pues claro que saldrán en algún lado No, no, no se van a perder en la pared Solo para eso, tío Eran diálogos innecesarios Bueno, sí, ya hemos terminado en esta zona Venga Voy a apuntar en el cuaderno todo lo que hemos visto Vale, eso lo hemos visto ya entero Este hombre Tiene toda la pinta Vale, observación terminada No parece que podamos bajar al piso inferior por ningún lado No, pero al menos hemos recabado bastante información Eso es cierto Tim, ¿por qué no cambiamos enfoque? Si no podemos bajar al piso inferior Investigamos este afogado Pues... Vale Espera Alguien está viniendo Por aquí, Pikachu ¡Anda, Panseids! Parece que es un Pokémon No te dejes vernos Vamos a quedar y mirar lo que hace No puede con su vida No puede con su vida Pikachu, ¿crees que es ok intentar ayudarlo? Sí Si, si decidirá que causar problemas Podemos lidiarlo Hey, ¿estás bien? Parece que es un Pokémon Vaya empanada que me lleva el Panseids ¿Qué es todo esto? Venga, 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 suelta Si vives aquí nos gustaría hacerte unas preguntas Había una bota blanca en tu cesta ¿Sabes algo sobre un investigador que trabaja aquí? ¿Es tu compañero? Ah, que se llamaba Simon Y te llevaste su bata de lavar Porque ya empezaba a lo ver mal ¿Qué amable es este Pokémon? ¿Será su compañero de la foto? Es probable ¿Su compañero es el investigador que se ve en esta foto? Está como pensábamos ¿Y qué hace aquí? ¿Investigar? Sí, bueno, está, ahí llegamos ¿No puedes dar unos más detalles? Panseids dice que Simon lo está pasando muy mal aquí Según parece, él puede ir y venir sin restricción alguna Pero Simon lleva encerrado en el laboratorio desde hace meses Panseids, ¿por qué no sale Simon a la calle? Hay un hombre muy fuerte que lo vigila ¿Será que matad? Entonces Simon está llevando a cabo la investigación contra su voluntad ¿Qué sueneces? ¿Podría ser ese hombre porque siempre le está metiendo prisa a Simon y da mucho miedo? ¿Qué es lo que querría de Simon? ¿Que lo obliga a fabricar algo con células? Quizás se refiera a las células de Mewtwo Pero entonces... ¿Qué estás pensando, tío? Se supone que solo hay dos personas que saben cómo cultivar las células de Mewtwo John Walls y su ayudante en PCL Por lo tanto, el compañero de este Panseids Tiene que ser el antiguo ayudante de John Walls Esto ya lo dedujimos O yo ya lo deduje Cuando hablamos con John Walls No hay duda Oye, Panseids, ¿sabes si sabemos el investigar junto a una anciana con Barba Blanca? Que ya hace mucho de eso Eso es que sí Ya veo, por aquel entonces Simon disfrutaba con el trabajo de investigación que hacía No te preocupes, Panseids Destaparemos lo que está sucediendo aquí y serílices Ay, eso ya lo sabíamos nosotros que iba a ser el ayudante de John Walls Nos harías un gran favor si nos pudieras contar algo sobre esta fábrica Ah, el que pasa es muy estricto porque los trabajadores son amables Sorrían cuando te beben y te dan de comer dulces Ah, no era para el rat, era para Panseids Ah, los peones estaban hablando entonces sobre Panseids Bueno, ya sabemos cuál es el siguiente paso Tenemos que ir a hablar con Simon ¿Sabes dónde estás? En el piso de abajo, al fondo Tenemos que hablar con Simon para averiguar cómo rescatarlo Y conseguir alguna información sobre la sustancia R De acuerdo, pero ¿cómo podemos bajar? Sí, ese es el problema ¿Por qué no puedes bajar al piso de abajo? Porque hay mucha vigilancia Exacto, hay mucha vigilancia Pero así solo vamos a encargarnos del capatazo y de esos dos vigilantes Supongo que es posible con el plan adecuado Ah, se te ha ocurrido algo ¿Cómo se puede bajar sin ser visto? Con la ayuda de los Pokémon Esa podría ser una buena idea A ver, primero necesitaríamos la ayuda de Panseids SpinaNak puede echarnos un cable para bajar A ver, y luego Hazel Hazelgor, sí Tú también puedes ayudarnos Podemos servirnos en la velocidad de Hazelgor E idear un plan para descender Ok Vale ¿Cómo infiltrarse en el piso de abajo? Vale, vamos a verlo A ver El cuarto que tenemos que entrar en el primer piso Es en la parte de atrás del edificio Sí Así que tenemos que decidir quién va a distraer a los guardias Vale Distraer a los trabajadores Nuestro amigo Panseids Pulsar el interruptor Hazelgor Bajarnos desde arriba Espinara Parece claro, ¿no? ¿En qué va a ser la decisión? Pues hacer el gol es tan rápido que apenas se le ve a moverse Los trabajadores le tienen que ir ya a Panseids Y siempre lo cruce cuando lo ven Y el hilo de Espinara llega a resistir incluso el peso de un humano Ok, lo he entendido Hanseids va a recibir la atención de los guardias Y durante eso Exelgor va a turnar la vela de conveyor Si, suena muy bien Venga, todos listos contamos con vosotros Muy bien, en marcha Vale Eh, ¿qué ha pasado? Y ahora con Espinara Vamos a bajar Perfecto, solo nos queda bajar usando el hilo de Espinara Y ahora Para adentro Es aquí Sí, vamos Gracias por ayudarnos antes Sí, nuestro plan tuvo éxito Gracias a ti ¿Vas a presentarnos a Simon? Gracias Perfecto Nos va a presentar Panseids No vamos a aparecer ahí por la cara Buenas tardes Simon Jane Hola 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 Oh no, el manager de fábrica. Estamos trabajando en este caso. No te preocupes, estamos en tu lado. En mi lado? Yo, doctor. Hope all is going well. It is almost time, you know. Of course, no problemas. Aw, no te pareces tan triste, doc. Este es el último enviado, y una vez que se ha hecho, eres libre de ir. Uff, por poco, eh. Sabemos cosas, Simon, sabemos cosas. Perdona que te haya asustado, fue el señor Wallace quien me lo contó todo. ¿El señor Wallace? ¿Te refieres a John Wallace, el ex director de los laboratorios PCL? Sí, ese mismo. Debe de confiar mucho en ti, si no, no te habría de un lado de las células de Mewtwo. Has dicho que estás investigando acerca de este caso, ¿no es así? Sí, visité al señor Wallace como parte de mi investigación acerca de la sustancia R. Disculpa que lo diga, pero no tienes aspecto de científico. ¿Por qué te interesa este tema? Mi padre es detective y desapareció mientras investigaba los casos en Pokémon violentos. He estado revisando los expedientes que redactaba en busca de pistas sobre su paradero y me topé con la existencia de la sustancia R. Parece que te las has arreglado muy bien como detective hasta ahora. Supongo que te alpalo a la astilla. Por cierto, si resuelves este caso también me estarás ayudando a mí. Hace unos seis meses un hombre muy alto me trajo aquí y desde entonces he estado sintetizando R sin descanso para él. Eso es horrible. Espero que te dejen ir pronto, como ha dicho antes ese grandullón. Luego con Alexander van a mudarse a otras instalaciones y solo tengo que ayudarles hasta entonces. Pero no son más que para atrañas. Que fuera cierto la sustancia R no debería existir. Así que te ayudaré en todo lo que pueda. Muy bien. Cuéntame. Walsh. El profesor Walsh era el director de PCL cuando yo empecé a trabajar allí y tuve la suerte de ser su ayudante de investigación. El accidente que se produjo fue en parte culpa mía, pero él asumió la responsabilidad y se marchó tras presentar su dimisión. Ya veo. Me planteé hacer lo mismo, pero no quiso que me marchara con él. Ahora he disfrutado de una vida apacible en un lugar precioso y agradable. Me alegro de oírlo. Desde lo ocurrido siempre me había preguntado qué fue de él. Uno de los componentes de la sustancia R son las células de Mewtwo, pero el empleo de estas fue un error. Según John Walsh, pues en realidad quería usar las de Mew. No fue nuestra intención, sin lugar a dudas. Mew es un Pokémon muy misterioso y el profesor John Walsh se movió cielo y tierra para hacerse con sus células. Pero está claro que se topó con algún sinvergüenza que le dio gato por libre. Vaya. Es algo que pesa en nuestra conciencia. Pues así como nació la peligrosa sustancia R. El profesor John Walsh se preguntaba si los efectos perjudiciales de la sustancia R se debían al mapa genético de Mewtwo. Algo conocido como el gel loco. De todas formas no llegué a comprender a qué se refería con eso de gel loco. Antes de nada te explicaré de dónde viene ese Pokémon. Según se dice, Mewtwo fue creado mediante la recombinación del ADN de Mew. ¿A qué te refieres? Quiero decir que se seleccionaron sus genes para maximizar su potencial en combate. Mewtwo fue el resultado de un experimento para crear un Pokémon de fuerza inigualable. Esto es horrible. Sí, opino lo mismo. Entonces el gel loco se refiere al ADN de Mewtwo, que potencia la agresividad, ¿no? Sí, y ese gel loco es el que provoca esos efectos secundarios de la sustancia R. Reconoce al hombre de esta fotografía. Es mi padre. Se infiltró aquí hace dos meses. Nunca no me suena, pero sí recuerdo que sobre esa época alguien robó viales de sustancia R de la sala de almacenamiento. El que potencia estaba hecho una furia. Seguro que fue mi padre. Alexander y compañera estuvieron buscando al intruso desesperadamente. Cuenta que les sucede eso de bien. Si quieren reforzar la vigilancia de las instalaciones, he hecho. Vale. Gracias por la ayuda. ¿Vamos a contar algo? ¿Qué? ¿Que no te importa quedarte aquí siempre y cuando sabemos que quede libre? Yo creo que eres valiente. ¿No tú por cómo es Van Sage? Nos las apañaremos para ayudarle. Bueno, pues... Pikachu. No me extraña que Keith fuera por Harry después de descubrir todo este pastel. En fin, tenemos más información que antes, pero algo me ha llamado la atención. La sala de almacenamiento. Justo. La clave está en esa sala, donde Harry se llevó algunos viales de R. Seguro que fue yo donde hice la foto del contenedor llenando viales de la sustancia R. Ya salía esto también. Sí, está claro que vine aquí con Harry. Este lugar me ha sonado de algo. Ahí tengo esa sensación desde que hemos llegado. ¿Quieres que entrara a la sala de almacenamiento y te refrescará la begoria? No lo sé, pero tal vez encontremos allí pistas sobre el paradero de Harry. Pregúntale a Simon cómo podemos entrar. ¿Me puede decir dónde está la sala de almacenamiento? Quiero ir a investigarla. Se encuentra justo encima de esta. Allí podrás encontrar también toda suerte de información acerca de la sustancia R. Está cerrada, pero toma esta llave para entrar. Te lo agradezco, pero ¿estás seguro? Si se entera de que me has ayudado... No te propongas por mí, que no me harán daño. Si me pasara algo, nadie sería capaz de sintetizar esta sustancia a mi lugar. No preocúpate de que no te encuentre. De acuerdo. Ah, otra cosa. Una vez que hay suficiente sustancia de R preparada, se saca a distribución. Y coincide con el miedo de una tanda, puede que las neveras estén vacías. Voy a ir a comprobarlo. Por cierto, ¿a dónde llevan los envíos? No lo sé, pero tengo un plan para averiguarlo. Dame tiempo para preparar lo necesario. Vale. Pues vamos a ver esta sala, ¿no? ¿Veis? Esto sí es interesante, tío. La sustancia R, el ayudante del Profesor Walsh... Esto sí es interesante. Oye, espinal, somos nosotros, súbanos. Sí, ya sabemos que tenemos que traerte comida como recompensa. Y aún no hemos encontrado lo que querías. Cuando lo tengamos, te lo traeremos. Vamos. Eh, ¿y dónde encuentro yo...? ¿Puedo mover por aquí con libertad? No, no me puedo mover con libertad. Bueno, a ver, me estoy moviendo con libertad aquí dentro del almacén, eh. O de la fábrica o lo que sea esto. Toma ahí, el moto. Bueno, 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 va a tope, eh. Hay lata de conserva adentro. Tenemos que llevarle una espinala. A ver, disculpa, ¿te importa que me llevo una lata de conserva? Por mí no hay problema. Aunque el contenido no es ninguna delicia culinaria, precisamente. Venga. La tita para Spinarak. La tita para Spinarak. Me estoy moviendo por aquí con la libertad. Bueno, aquí antes había gente de vida, da igual. Toma, aquí tenemos lo que nos has pedido. Como verás, cumplimos con lo prometido. Buah, una bestia. Me está dando la use a Spinarak. ¿Puedes subirnos primero y abrir la lata después? Venga, va. Eh, dice que está justo encima. Entiendo que habrá que atravesar las cajas estas de aquí atrás. Las de aquí a la derecha, ¿no? Que yo no veo ninguna puerta ahí. También me ha dicho que la sala del almacenamiento está justo encima de su sala, así que la puerta tiene que estar detrás de todas estas cajas. Pero no podemos pasar a través de ellas. Parece que no queda más remedio que abrirse camino para llegar hasta la sala. Así que tienes que pensar bien en cómo mover las cajas. Vale. Vale. Puedo mover esta. Y esta. Esta por la derecha. Perdón, a la izquierda. Esta sí a la derecha. Esta de frente. A la derecha. Y esa luego a la izquierda. Vale, bien, ¿no? Bien, ¿no? Pues le facilito. Mira, mira, mira. Que despejado ha quedado el que ha venido. Estupendo. Bueno, nos ha quedado así. Venga. Vamos. Esta es la sala de almacenamiento. ¿Qué pasa, Pikachu? Esta es la sala de almacenamiento. Esta es la sala de almacenamiento. Esta es la sala de almacenamiento. Hmm. Estoy muy cerca de recordar algo. Estoy a punto de recordar algo, pero no recuerda. Mira esto, Tim. ¿Qué es? Plan de exportación de la sustancia R. Pero eso significa que... Sí, parece que Keith pretende exportar y distribuir la sustancia R que producen aquí. ¿O no? Si le importa, se producirán infinidad de desastres por todo el mundo. Primero vamos a leer estos documentos para saber en qué consiste su plan. El hecho de que solo podamos sintetizar la sustancia R con la máquina que se encuentra en el laboratorio solterráneo de PCL supone un problema. Para solventar tal contratiempo, hemos de adquirir unas instalaciones cuanto antes y así establecer una cadena estable de producción. Hace unos días finalizamos la compra de un almacen en el puerto de Rain City, un paso importante en el establecimiento de una base de operaciones. La siguiente fase consiste en la búsqueda de mecenas que sean discretos y sepan guardar secretos. Al fin, estoy poniéndome en contacto mediante métodos clandestinos con personas ricas e influyentes. Cuando hayamos establecido esa red de contactos, podremos usarla para ampliar las ventas de nuestro producto. Carlos debería de terminar el análisis de la sustancia R dentro de poco tiempo. Por ahora tendremos que conformarnos de forma provisional con un almacen en el puerto de Rain City. Pero nuestro objetivo consiste en transportar el sintetizador de la sustancia R a una fábrica donde podamos manufacturarla a gran escala. Vaya, vaya. ¿Esto qué es? Quiero unos documentos. A ver qué es esto, informe de experimentos R. Venga va. Parece documentación redactada por Carlos anterior en esta visita a PCL. Veamos qué dice. Las propiedades de la sustancia varían entre los estados líquido y gaseoso, por lo que se puede utilizar de varias maneras diferentes según la situación. Por si fuera poco, ambas son transparentes y prácticamente inodoras, de forma que está un Pokémon con el olfato muy sensible apenas puede detectarlas. El globo que utilizamos en Fine Park es un buen ejemplo de las propiedades de la sustancia en estado gaseoso. Para hacer estar el globo, las partículas de la sustancia de R se propagan en un radio de un metro, distancia suficiente en ese caso. El mejor método de emplear la sustancia de R en estado líquido es mezclarla con comida. Se pueden potenciar los efectos al mezclar los líquidos rojo y verde. La manera más sencilla de conseguir que los efectos que sufre Pokémon alcancen su máxima potencia es a través de la ingesta, por lo que la mezcla de los líquidos verde y rojo supone la opción más viable. Los últimos estudios nos llevaban a concluir que los viales que usamos de momento no son ideales para el transporte de la sustancia, ya que pueden romperse con facilidad. Además, no resulta nada práctico a la hora de mezclar los líquidos. Para solventar estos inconvenientes se podrían sustituir los viales por cápsulas resistentes, que los permitirían transportar la sustancia con seguridad sin que se rompa. Quiero incorporarles un sistema que permita mezclar los dos líquidos aislados cuando el usuario crea conveniente, como que se pueda dispersar la sustancia de manera automática donde y cuando se quiera. Con numerosas pruebas hemos concluido que es necesario perfeccionar la fórmula de la sustancia R, pues los efectos son tan solo temporales y además resulta imposible comunicarse con el Pokémon desbocado. Intenciones continúan investigando la sustancia R para conseguir potenciar sus efectos de manera prolongada, sin repercutir en la capacidad de raciocinio del Pokémon. Hemos descubierto lo que trama Keith, tenemos que pararle los pies como sea. Quiere mejorar la sustancia R para que sea aún más peligrosa, pero lo detendremos. Es un dopaje para los Pokémon, quieren que sea un dopaje para los Pokémon. Quieren que sea un dopaje para los Pokémon, pero controlado, un dopaje controlado. No como el de ahora, que pierden el sentido. Tenemos que dar el traste con los planes de Keith como sea. Vayamos a la agencia de detectives contantes a informar al señor Baker y al inspector Holliday. Es una pena que no hayamos conseguido nada de información sobre mi padre. ¿Qué te pasa, Pikachu? ¿Se ha contenido en este recipiente? Sí. Extraño. ¿Será un recuerdo de cuando estuviste aquí con mi padre? Quizá. Sí, dentro. Vamos a abrir el recipiente para que semane su contenido. Pues parece el mismo recipiente que tenía los viales dentro. Bueno, vamos a abrirlo y a ver qué está dentro. ¿No deberíamos asegurarnos de que sea seguro antes de que... ¡Pikachu! ¡Esto es por eso que no te quería abrirlo todavía! ¡Pikachu! 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 Creo que eso no era un sueño. ¡Pikachu! ¿Eh? ¡Oh! ¡Tim! ¡Hola! ¿Estás bien? Sabía que no deberías haber abierto eso. Sí. Pero me hizo recordar algo. Parece que me había hecho un compromiso. ¿De qué estás hablando? ¿Le has hecho una promesa a alguien? Sí, pero no me vas a creer cuando te diga a quién. ¡A Mewtwo! ¿A Mewtwo? ¿El Pokémon cuyas células se usan para hacer la sustancia R? El mismo. ¿Y quién lo has prometido? Me comprometí a recuperar el gen loco y atrapar al culpable de todos los casos relacionados con la sustancia R. En el sueño lo reclama desesperado a Mewtwo que ayudase a Harry. Supongo que como condición me pidió a cambio que me encargara de esa tarea. ¿Por qué le pediría a Mewtwo algo tan difícil a un Pikachu? ¿Qué cosas preguntas? ¿Acaso has olvidado que soy un detective de primera? Seguro que Mewtwo lo sabía y decidió confiar en mí. Aunque no recuerdo qué más se dijo. Si apuntaron las cosas en un cuaderno, quizás no se te olvidarían. Vale, 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 qué interesante. ¿Quieres que nos vayamos ya? Creo que tiene nada más que ver, ¿no? Todo... Lo de la pared... No sé qué será, pero no podemos leerlo. Y ahí en esa estantería tampoco hay nada. Nos vamos. Bueno, hasta ahora muy bien. Sí... Tim,閉ja la puerta ahora. ¿Qué? ¡Claro la puerta! ¡Hazlo, amigo! ¡Hey, ahora! ¿Quién eres? Uh-oh, no bien. ¿Estás bien? ¡Aprende esta puerta! ¿Qué deberíamos hacer? ¡Él nos va a encontrar, Pikachu! Parece que nos estábamos. Como un ratana en una caja. ¡Sé que estás ahí! ¡Aprende! ¿Estás listo? Tienes que abrir la puerta, solo como intenta romperla. ¿Tienes? Vale. Vamos a ver. Vamos, Tim. ¡Ahora! ¡Venga! 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 ¡Pero no os quedáis a seguir parados! ¡Pikashiu! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Estás terminada! ¡Voy a ir después de ti! ¡Excelgore! ¡Distrácala por nosotros! ¡Excelgore! ¡Sí! ¿Sí? ¿Quieres luchar? ¡Excelgore! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¿Te lo va a tirar encima? ¡Pero! 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 ¿Esto qué es? ¡Esto es intento de asesinato! ¿Eh? ¡Pero por qué no se saca la caja? ¿Qué está haciendo? ¡Pero por qué no se saca la caja! ¿Qué está haciendo? Bueno, 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 bueno. Esto es intento de asesinato, eh? Descendimos al biso inferior para así rescatar a Simon. Para no hablar con él, nos propuso algo inesperado. Vale, vale. Entiendo que era una situación desesperada, pero eso es intento de asesinato, eh? ¿Qué es lo que va a hacer Simon? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se van a meter? Para ser enviados como si fuese la mercancía. Toma ya. Hostias, esto ya es... Ponen la vida en riesgo, eh, Tim. Ponen la vida en riesgo, chicos. Y seguimos en el siguiente episodio. Lo dejamos aquí y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.